Agradecerles en realidad a todos quienes de alguna manera han depositado el voto y que han tenido que creer que nosotros somos capaces de poder representarlos. La realidad es que mucho puedo repetir, mucho puedo hacer, sigo pensando en que estamos por un buen camino y la verdad es que me gustaría dirigirme a quienes no confían aún en la política, porque hay mucha gente desde ahí y ese es el deber que tenemos nosotros de llevar en el boca ronda y contagiar este entusiasmo que hoy tenemos y pensar que la verdad es que si todos los humanos vamos a poder construir ese país que hemos perdido. Así que muchas gracias a todos por tu seguimiento, gracias por conceder a nosotros y bueno, el festejo ya empieza hoy, porque el 22, no tengamos los resultados que estoy segura que vamos a tener. El hecho de poder dividir en las urnas e igualar después de 14 años a la lista política, creo que ya estamos sumamente agradecidos. Gracias a todos y a todos.